hola a todos y bienvenidos a mi canal de nuevo el día de hoy en este vídeo estoy muy contenta porque por fin les voy a poder mostrar dónde viví la mitad de mi vida acá en colombia y es porque vamos a ir a la ciudad blanca de colombia así se conoce la ciudad de popayán es una ciudad muy linda es una ciudad hermosa a la que le debo mucho de verdad que ahí yo siento que tuve un crecimiento personal impresionante y obviamente de las dos ciudades tengo mucho pero siento que como que mi personalidad como que va más con con esta ciudad pequeña y ya después les contaré porque sin embargo nosotros estábamos simplemente arreglándonos obviamente empacando una maleta porque no vamos a llevar todo para allá lastimosamente solamente vamos a compartir tres días solamente vamos a estar tres días allá entonces bueno vamos a tratar de visitar de recorrer de ver lo que más podamos y de ver a mis parientes a los que se puedan obviamente pero pero si va a ser maratónico como todo este viaje pero honestamente dos semanas no son suficientes se quedan muy cortos para para poder visitar y verlos a todos sin embargo vamos a hacerlo lo posible mi mamá ha estado con nosotros ustedes no la han visto tanto porque honestamente ella a veces que voy a grabar como que me dice como que no 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 me grabe a mí pero si ha estado con nosotros bastante de hecho ha estado viajando entre ciudades casi que a diario para poder estar con nosotros y hoy está en popayán ella se fue desde hace dos días para popayán y está organizándonos un almuerzo para que nosotros cuando lleguemos podamos ver a la mayoría de mis familiares como les digo solamente vamos a estar tres días así que a muchos de ellos los vamos a ver únicamente hoy lastimosamente pero pero sí espero de verdad de todo corazón que que puedan estar obviamente yo entiendo que con sus trabajos y con el corre corre que ellos han de tener puede ser difícil pero pero sí tengo mucha ilusión de ver a mis tías a mis tíos a mi abuelo a mis primas a todo el mundo y estoy muy contenta honestamente estoy muy feliz no puedo describir de otra forma este momento o como me siento estoy muy 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 feliz y muy agradecida por poderle mostrar a Alex mis raíces y porque pude encontrarlos a todos sanos o sea que más bendición entonces sí me siento de verdad muy feliz pero bueno yo no voy a hacer esta introducción tan larga simplemente quiero comentarles nosotros ya pedimos el uber o acá le decimos cupos entonces vamos a esperar que llegue por ahí en unos 25 minutos llega y simplemente vamos a terminar de empacar algunas cosas y ya nos vamos directamente para popayán vamos a llegar al almuerzo y de ahí ya vamos a ir donde una de mis tías lastimosamente se me borraron los videos de este día habíamos grabado desde que salimos de Cali hasta que obviamente estuvimos con mi familia pero bueno aún así pude recolectar estas tres fotos donde les puedo comentar un poco que cuando llegamos llegamos directamente al restaurante donde la mayoría de mis familiares nos estaban esperando con este almuerzo sorpresa con la decoración o sea de verdad la pasamos muy rico después del almuerzo fuimos a la casa de una de mis tías la verdad es que comimos demasiado pero fue todo muy rico nos dieron comida típica obviamente de popayán y entre ellos no pueden faltar las empanaditas de pipián o sea si ustedes no saben de qué les estoy hablando les voy a subir la receta muy pronto porque son tan deliciosas estas empanaditas que siento que todo el mundo debería conocerlas pero bueno después de compartir en familia nos fuimos con mi mamá conversamos casi que toda la noche y de ahí ya nos fuimos a dormir bueno como se dieron cuenta nosotros ya llegamos a popayán llegamos gracias a Dios a las dos y medio o tres si no estoy mal no a las dos perdón y si estuvimos con mi familia almorzamos con ellos de ahí la verdad es que nos quedamos como hasta las cuatro y algo y de ahí todos fuimos donde una de mis tías compartimos allá habían empanadas habían salpicón nos dieron cafecito con queso y pan no mejor dicho que no nos dieron también compartiendo en familia recochando obviamente como que pues también contándoles como que mi testimonio porque obviamente muchos de ellos no sabían o sea muchos de ellos supieron ya cuando yo ya me iba a ir pero no supieron tampoco el proceso entonces sí como que compartiendo con ellos la verdad me hacían muchísima falta y allá nos pasamos la mayor parte del tiempo de ahí fuimos a comer y de ahí ya llegamos a la casa la verdad es que ya son las diez y media nosotros estamos súper cansados pero yo honestamente tenía muchísimas ganas de ver a Fresa no se imaginan como que de verdad las ganas que tenía de verla de abrazarla de ver su reacción conmigo o sea si se acordaba si no se acordaba y o sea yo siento que ella se acordaba y ustedes como vieron ella siento que se acuerda pero está como que bastante resentida conmigo está bastante esquiva no me quiso saludar agachar las orejas y la cola no quiere estar conmigo no o sea su recibimiento fue totalmente muy diferente a lo que yo me imaginé perdón fue muy diferente a como yo me lo había imaginado pero también la entiendo o sea yo me fui por cuatro años y ella obviamente no entendía que sucedía pero de repente yo ya no estaba con ella y claro le dolió bastante ella estuvo por seis meses en una fundación de perritos aquí en Bucayán y porque yo no tenía quien me la cuidara no me la podía llevar yo no sabía qué hacer y obviamente pues habían más perritos entonces ella tampoco la pasó bien allí por seis meses hasta que mi mamá ya me dijo no mami yo se la cuido y ahí ya desde ahí ya se quedó con ella pero los primeros seis meses cuando yo me fui fueron muy duros también para ella así que sí sí la entiendo por qué reaccionó así me dolió mucho pero pero sí como les digo la entiendo totalmente por el otro lado sí me alegra mucho verla con mi mamá o sea verla como está tan apegada a ella obviamente ella le tendió la cama al lado de su cama entonces me alegra mucho ver que las dos compaginaron muy bien y que se hacen compañía de una a la otra y que y que están bien así que bueno eso me reconforta obviamente mientras esté aquí voy a hacer mi mejor esfuerzo para para otra vez ganarme su amor pero sí 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 me dolió un poquito pero bueno vamos a ella nos estamos acostando Alex ya está rendido también yo también así que mañana la idea es levantarnos temprano pues no tan temprano descansar pero sí estar listos a las nueve porque una de mis tías va a venir vamos a hacer algunas cosas que tengo pendiente y de ahí vamos a ir a visitar a mi abuelito donde está mi abuelito vamos que una de mis tías nos invitó a comer sus fríjoles sus famosos fríjoles debo decir así que vamos a almorzar allá con ellos y de ahí Alex quiere jugar ajedrez perdón con ellos y de ahí yo creo que ya vamos a recorrer como que algunos lugares turísticos de aquí de la ciudad sin más preámbulos yo ya me voy a dormir así que espero que pasen una linda noche y nos vemos mañana hola a todos y buenos días ya hoy es jueves ya son las 7 de la mañana la verdad es que nos levantamos a las 7 y media nosotros nos levantamos a las 7 o un poquito antes y sí la verdad yo quería darle de comer a fresa estaba muy temerosa de que no me recibiera pero gracias a Dios me recibió está todavía bastante sentida conmigo sin embargo ella está un poquito menos enojada por así decirlo así que bueno toca ganármela y eso es lo que voy a tratar de hacer estos días justo en estos momentos ya nos cambiamos y Alex está terminando de tomar su cafecito y comer arepita para irnos a caminar así que queremos ir a caminar así sea una hora y ya volver y cambiarnos ese es el plan aquí ya damos de vuelta y paramos un momentico para que Alex pruebe el famoso jugo de naranja recién exprimido qué rico qué le parece muy rico, ¿cierto? ajá ya que no había probado fresco, güey fresco muchas gracias gracias bueno, aquí nosotros ya estamos de vuelta a la casa la verdad es que me lo traje a la ciclovía quería hacer un poquito de la subida de la torre pero se nos cogió el tiempo así que aquí ya vamos para la casa lo bueno es que quise hacer esto también para recordarle a Fresa lo que solíamos hacer corrimos un poquito así que como para, sí, hacer lo mismo que teníamos antes la misma rutina que solíamos hacer así que bueno, esperemos que funcione como les digo, ya está un poquito más como que amable conmigo no como ayer ayer sí estaba bastante esquiva pero bueno, ahí vamos poco a poco bueno, como se pueden dar cuenta yo ya estoy lista la verdad es que fuimos a caminar por unos 40 minutos lo disfrutamos al máximo no grabé mucho porque como no quiero hacer este video tan largo entonces prefiero mostrarles otras cosas de la ciudad y de mi familia pero sí hoy va a estar haciendo un clima súper lindo y súper rico igual que ayer así que siento que así voy perfecta obviamente no tengo accesorios no tengo bolso porque no podía empacar toda mi casa pero siento que así voy bien simplemente quería compartírselos tengo mis shorts sabanas mi camisa blanca simplemente la recogí y obviamente me voy a ir con mis baletas cafés y así es como me voy a ir lo que tenemos pensado hacer ahora es que vamos a ir a hacer el recorrido con Alex, mi tía y una prima va al centro histórico mostrarle a él sus calles y por qué es conocida como la ciudad blanca y obviamente le voy a compartir esto a ustedes también y después vamos a ir a visitar a mi abuelo y a mis tíos y Alex y mi abuelo van a tener una partida de ajedrez obviamente yo voy a apostar por mi abuelo más vale la experiencia así que mi abuelo ha jugado ajedrez toda su vida es de los que tiene en su biblioteca de ajedrez ha leído libros ha jugado con usted simplemente nombra los que él ha jugado con esa persona así que yo sí o sí voto por él no niego las capacidades y la inteligencia de Alex pero como les digo vale más la experiencia así que bueno vamos a ver quién gana y ya esto es lo que tenemos planeado para el día de hoy allá y en la noche vamos a ir con mi mamá al centro comercial que se llama Campanario es uno de los centros comerciales de acá de la ciudad obviamente también se los voy a mostrar si puedo y si tengo todavía memoria y de ahí ya nos venimos para la casa así que ese es el recorrido que tenemos el día de hoy vamos a ver cómo se dan las cosas el recorrido que hicimos fue muy corto y fue pensado para hacerse en un día o en seis horas aproximadamente por lo que decidimos visitar lo que para mí es primordial conocer de la ciudad de Popayán todos los lugares están ubicados en el centro histórico de la ciudad y cada lugar se encuentra entre 15 a 20 minutos de distancia caminando por lo que es relativamente cerca nosotros empezamos con la iglesia de San Francisco la cual es mi favorita ya que es uno de los templos católicos más importantes de Colombia por su estilo barroco, tardío, neogranadino en su campanario posee una de las campanas más grandes de América denominadas Campana de San Antonio que ha sido fundida en oro y bronce por lo que aunque yo no sea católica reconozco que su arquitectura y decoración son impresionantes seguimos nuestro recorrido hacia la iglesia de la compañía de Jesús o mejor conocida como la iglesia San José esta es una joya arquitectónica de Popayán y fue declarada monumento nacional de Colombia está adscrita a la arquidiócesis de Popayán y funciona como capilla para la fundación universitaria de Popayán después hicimos una parada en esta tienda llamada artesanías torres del reloj donde compramos los sombreros más hermosos colombianos pero también puedes encontrar muchas cosas de excelente calidad para llevar como recuerdo luego y como era de esperarse llegamos al parque Caldas que es la plaza principal de la ciudad de Popayán se encuentra ubicado justo en el centro y es el lugar donde convergen todos los edificios principales y representativos de la ciudad fue creado con la ciudad en 1537 y a su alrededor fueron construidas las casas de los fundadores y las dependencias de los poderes religioso y gubernamental y en 1959 el parque junto a todo el centro fue declarado como monumento nacional de Colombia una vez llegas al parque y caminas hacia el centro del mismo encuentras la estatua del sabio Caldas que fue la obra creada por el escultor francés Raoul Berlet en 1910 perdón si lo estoy pronunciando mal y en la misma época fueron sembrados los árboles que hoy adornan y rodean la escultura también en esta misma plaza se encuentra la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción de Popayán es una iglesia catedralicia de culto católico dedicada a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción esta catedral es principal templo de la arquidiócesis de Popayán sede del arzobispo así como del capítulo metropolitano una vez terminamos el recorrido en la plaza seguimos caminando hacia el centro cultural del Banco de la República que es un lugar para la investigación la lectura el contacto con el arte y la música en la región usualmente puedes encontrar artesanías alrededor conciertos y caminos enrocados que adornan la ciudad bueno y justo al lado del Banco de la República se encuentra el puente del Humilladero el cual conecta al sector patrimonial con el barrio Bolívar al atravesar las pendientes que forman el cauce del río Molín se le considera una de las obras públicas insignes en arquitectura civil hechas por Fray Seraphine Barbetti durante inicios de la era republicana de Colombia es uno de los atractivos turísticos más visitados de la urbe además de convertirse en emblema distintivo y punto de referencia de la misa la misa la misa la misa la misa Bueno, la verdad es que tenía los pies molidos y ya era hora de almorzar, por lo que nosotros fuimos a visitar a mi abuelo, a disfrutar de unos deliciosos fríjoles que nos preparó una de mis tías y pudimos descansar de tanto caminar, mientras Alex y mi abuelo jugaban su partida de ajedrez. Obviamente mi abuelo ganó, así que el trofeo va para Colombia. Y para terminar con nuestro recorrido, simplemente fuimos al Rincón Payanés o comúnmente conocido como el Pueblito Patú, que por cierto fue el lugar favorito de Alex, ya que cuenta con copias pequeñas de los monumentos más representativos de la capital del Cauca, entre los que figuran el Puente del Humilladero, la Torre del Reloj, la Capilla de la Armita y el Puente Chiquito. También encuentras artesanías, comidas típicas y un sendero que te llevará al siguiente lugar turístico. Este es conocido como el Morro de Tulcán, es el principal sitio arqueológico de Popayán y consiste en una pequeña loma no natural en forma de pirámide troncada, en la cual se encontraron elementos de la época precolombina, aproximadamente entre los años 500 y 1600 a.C. y la Academia de la Unión Europea y la Orquía de la Armita y la Academia de la Armita y la Academia de la Armita y elேaron representative de la Jabpipe Those of the Day y la Academia de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Puebla y la Academia de la Universidad de la Pale然 seімprense y a una de las centros, que se Harry Potter y a la Universidad de la fazenda laten Ray Vid math que hermoso el muro traje de baño la verdad es que mi mamá no me obsequió una familia también le obsequió unos shorts a Alex de agradecimiento por todo obviamente lo bueno que ha sido conmigo mi tía me obsequió este sombrero y ni sabe cuánto me gustan los sombreros y como este sábado vamos a ir a un lugar donde lo requieren y yo compré estos sombreros de esta mañana así que hoy ha sido un día de compra sin querer queriendo pero bueno, más tarde los niños lo que compré bueno, como se pueden dar cuenta nosotros ya terminamos de hacer nuestras compras mi mamá está comprando unas cosas para la casa y ya de aquí ya estamos a punto de irnos a cenar y de ahí ya vamos para la casa la verdad pensábamos que íbamos a terminar más temprano pero ya nos cogió la noche acá sin embargo disfrutamos mucho mi tía nos ha dado el tour en Cali acá nos va a dar un tour el sábado ya les muestro a dónde vamos a ir pero ha sido muy linda mi primita también contentas con Alex le quieren mostrar de todo le quieren dar de probar de todo y eso obviamente lo hace sentir bien a mí por ende me hace sentir muy muy feliz nada más de estar con ellas y de compartir pero sí, ya hoy vamos a descansar esta noche y ya mañana también queremos descansar en la mañana quizás vayamos a hacer ejercicio a caminar o a trotar y de ahí ya vamos a pasar el día donde mi tía va a descansar así que bueno, ya los veo más tarde hola a todos hoy ya es viernes la verdad es que estamos recargados esta mañana dormimos bastante hoy en la mañana no teníamos mayores planes ya son las ocho y media si no estoy mal ya saqué a fresita mi mamá siempre la deja sacando en la mañana bien temprano en la mañana a las cinco más o menos cuando ya se va y de ahí yo la dejo sacando para las seis y media u ocho entonces bueno, eso hice ya Alex también se despertó está tomando su café y justo en este momento ya estamos camino a ir a caminar la verdad es que quiero llevarlo a la torre pero no sé cuánto nos demoremos o sea, si se puede vamos allá porque también necesito ir por unos uniformes o sea, para trabajar ya en Nueva York necesito usar uniformes o bueno, me siento más cómoda no es que ellos lo requieran sino que yo me sentiría más cómoda teniendo mis uniformes para no gastar ropa entonces y para que sea más profesional entonces si quería ir a ver dos uniformes si puedo hacerlo ahorita en la mañana vamos a caminar hacia allá eso queda justo justo enfrente de la universidad donde yo estudié con la teología entonces también les podría mostrar pero si no vamos allá y si Alex quiere ir a la torre entonces iré a ver los uniformes ya después en la tarde porque tenemos un almuerzo donde mi tía también vamos a ir por ahí a las once once y media para estar en la piscina compartir con ellos y de ahí ya almorzar y ya venirnos por ahí a las tres tres y media entonces bueno, eso es lo que tenemos pensado hay varias cosas por hacer pero lo importante es que quiero primero, primero que todo quiero ir a una caminata larga complejita ya ella hoy ya está un poquito más linda conmigo ya me da besitos por lo menos si me toca como que acostarme con ella acariciarla le he estado hablando bastante le he estado obviamente pidiendo perdón por haberla dejado desde que pues que ella obviamente no entendía lo que sucedía y bueno no entendió el por qué pero bueno justo en este momento Alex va a terminar de tomar su cafecito voy a ir a la panadería no sé, quiero comprarle un pan de maíz o algo típico de aquí para que él lo pruebe para el desayuno hago huevitos revueltos y de ahí ya nos vamos a caminar miren ahí está, felicita bueno ya venimos aquí a la panadería miren estos son los panes que usualmente son típicos acá ya les recibo y aquí están las arepitas tan ricas a mí estas me encantan así que ya compré cuatro y aquí están estos boñuelos muy ricos y se hacen unos boñuelitos gracias yo quiero decir a usted gracias por todo este viaje para su casa para su amabilidad 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 para darnos todo lo que nosotros queremos es una cosa que no estoy acostumbrado no para mí es un placer para mí es que estoy feliz feliz de tenerlo feliz de estar conmigo ya gané otro hijo la verdad amabilidad Bueno, gracias a Dios hoy donde la tía podemos hacer bastante ejercicio con mi prima, hicimos una clase de pilates, únicamente 30 minutos, pero fueron suficientes, con este solazo subamos bastante y también teníamos muchas ganas de venir a la piscina, eso hicimos, no nos vamos a quedar tanto tiempo porque lastimosamente el sol ya se está escondiendo. Miren, ya después de la piscina vinimos a bañarnos, a cambiarnos, Alex está estrenando unos shorts que mi mamá le obsequió, muy linda, y justo ahorita estaba tomando café en estos vasitos tan lindos que mi tía compró, compró el jueguito, viene esta taza con el platico y esta taza también, miren qué lindo, y dice café. Bueno, como se pueden dar cuenta, nosotros ya nos bañamos, nos cambiamos, obviamente estoy dejando que se me seque el cabello al aire libre, pero quiero mostrarles a dónde nos vinimos, es relativamente cerca de donde vive mi tía, y estoy recordando viejos lugares, este es el colegio donde yo solía estudiar, era un colegio que quedaba en la ciudad, pero ahora es un colegio campestre, es muy lindo, la verdad es que muchas de estas cosas no habían cuando yo estudiaba acá, porque obviamente estaban en el proceso todavía de construcción, pero sí quería verlo, así que se los voy a mostrar. Miren, entonces esta es una de las vías principales, y esto no había cuando yo estudiaba acá, esta zona de juegos, solamente había dos canchas, miren aquí está Real Colegio San Francisco en el curso de Asís, qué lindo, no, 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 se ve grandísimo, miren, realmente ahí va Alex, mi mamá y mi tía, acá en esta parte de acá también están en construcción, y atrás están apartamentos nuevos, esto, nada de esto existía, no, Dios mío. ¿Estás aquí? Sí, I used to study here. Buenas tardes. Miren. Buenas tardes. Mucho tiempo desde mucho antes de ya haberme venido para aquí y seguir aquí en el día. No nos han visto. Es una presentación muy especial. Obviamente podemos darles o presentarles a Alex. Lo cual me llena de mucha emoción. Y si vinimos hoy simplemente a disfrutar, a tomar algo, a compartir, a ver bastante. Es lo mismo para mí. A la cena. Yo estoy... Me too. ¿Bujones? ¿Sí? ¿Puedes probar unas bucaritas? Bucaritas, sí. La ñapa. We call ñapa. Que le explique que es ñapa. Que es ñapa. No, no, no. No, no, no. Es el extra. Ah. Es el extra. Es el extra. No, no. No. No, no, no. A lo mejor. Es el extra. Sí, para vosotros. Gracias por ver el video